Ante la falta de aplicación de los recursos federales asignados a este municipio de Tuxtepec para mejorar las instalaciones en las escuelas, se corre el riesgo de que el dinero tenga que regresar a las arcas de la federación, afirmó el regidor de Educación, Manuel Rodríguez Rodríguez. Señaló que existe dificultad para la aplicación de los recursos de los programas federales para el municipio de Tuxtepec a raíz de la situación que se vive con el magisterio, lo que ha impedido que se apliquen los apoyos de Escuelas al 100 y Escuela Digna que ya estaban autorizados. A raíz de la situación que se está viviendo con la problemática de la Coordinadora Nacional de Educación con la Secretaría de Educación Pública, con el gobierno federal, ha impedido que los recursos federales a través de los programas del programa al 100 en las escuelas y el programa de Escuela Digna, del cual les quiero comentar y lo mencionaba hace unos días, del programa al 100, en la última audiencia que hizo el gobernador del estado aquí en Tuxtepec, en la Casa de la Cultura, nos fue entregado a la autoridad municipal, a la Regiduría de Educación, el documento en donde se autorizaban 22 millones de pesos para construcción y rehabilitación de algunas aulas de nivel básico y media superior. Pero, pues este recurso quedó paralizado y tenemos entendido que en Oaxaca, ustedes recordarán que la federación maneja los recursos federales a través del ramo 5 y 11 con los gobiernos de los estados, como es el caso de Oaxaca, a través del organismo operador de la construcción y rehabilitación que es el IOSIFEP. Con los 22 millones del programa Escuelas al 100, se tenía contemplado beneficiar a por lo menos 15 instituciones educativas. Rodríguez Rodríguez reiteró que no se ha podido aplicar durante este año ningún recurso de los programas destinados al mejoramiento de las instituciones escolares de este municipio y que por ello existe el temor de que ya no sea posible su ejecución y que estos tengan que ser devueltos a las arcas de la federación. Para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.